Amigos, no les miento, tengo enfrente al Pokémon más raro que se puede conseguir en Pokémon GO Vean eso, vean eso, está ahí enfrente, es una Pokéarquera La más complicada de conseguir Hay que atraparla, voy a atraparla Oigan en serio amigos, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Antraxia amigos El día de hoy les traigo un minijuego muy pero que muy divertido El cual se llama Carrera de Constructores Es una locura, espero que realmente les encante Pero con quien lo voy a jugar si estoy solo El día de hoy no me acompaña ningún youtuber y tampoco tengo amigos Pues muy fácil amigos, el minijuego los voy a jugar con ustedes y contra ustedes Son muy fácil las reglas, les voy a explicar Para empezar, de este lado tenemos al constructor número uno que se llama Pablo De este lado el constructor número dos que se llama Juan Y el constructor número tres que se llama Fernanda Sí, Fernanda, que tiene que se llame Fernanda Así que tenemos a Pablo, Juan y a Fernanda que van a competir Para ver quien es el constructor más rápido Van a ser tres aldeas ¿En qué va a consistir esto? Bueno, vamos a tener que quitar todos los obstáculos Me refiero a todos los arbustos, todas las cajas de gemas Todos los pinos Y el constructor que llegue primero va a ser el ganador Así que en este momento tú que estás viendo este video Quiero que escojas a uno Si al uno que es Juan, creo que era Juan Espero que sí, o Pablo Oh, se me olvidó Ok, es Pablo, Juan y Fernanda Así que en este momento tú que estás viendo el video Escoge si le vas a Pablo, a Juan o a Fernanda Quiero que me lo digas en los comentarios antes de que siga el video A ver, te espero Pon en el comentario a quien le vas Pablo Juan Fernanda Ok Ahora sí, una vez que has puesto tu comentario No quiero trampos que al final Ah, yo le iba a no sé quién Así que vamos a ver quién es el ganador Espero que yo le voy a Quisiera irle a Fernanda Pero prefiero el número 2 Así que le voy a ir a Juan Voy por Juan a ver qué pasa Así que vamos a empezar A la de 3 empezamos En sus marcas Listos Fuera Empezamos Uy, le quito esta Quito esta Vamos a esperar a que tengamos los constructores libres Y pongo otro a quitarse Espero que les guste este video Porque es muy divertido No me lo ha pasado nadie Si me ha ocurrido a mí Así que vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, quitamos otro Hasta ahorita todavía quedan muchos obstáculos Así que recuerden que son 3 aldeas 3 aldeas El que consiga ganar más de esas 3 aldeas Va a ser el constructor ganador Uy, uy, uy Me falta este Quitamos este Tenemos aquí a Pablo, Juan y a Fernanda Que no sabemos quién es el que va ganando Porque todos son iguales Todos son iguales Una tontería A ver, quitamos ese tronco ¿Dónde está este? Este, todavía no tenemos constructores disponibles Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí tenemos otro Perfecto Tenemos otro Quitamos esto por acá Se está poniendo a empezar esto difícil, eh Se empieza a poner complicado esto Y estamos a punto de acabar La primera carrera de constructores Vamos, vamos Y si quieren que se repita esta carrera Penanguela ya que está muy divertida Vamos a ver quién es el constructor ganador Si Pablo, Juan o Fernanda Uy, uy, ya se iba ahí Ya se iba ahí, lo vi Pero bueno El árbol de Navidad no lo voy a quitar Obviamente Sería menos si lo quito Así que No, queda uno, queda uno, queda uno Vamos, queda uno Vamos, perfecto Ya están todos Ya están todos quitados Así que vamos a ver quién es el que gana Aquí está la meta Hasta puse una flecha Vamos a ver quién es el que gana Ya han acabado Falta uno Vamos a ver Ahí viene el uno Ahí viene el ganador Empate, uy Justo a tiempo Justo a tiempo Vamos, vamos, vamos Vamos, quién es el ganador Pablo, Juan o Fernanda Vamos Oh, oh, ganó Ganó el de medio Ganó el de medio Lo vi clarito Repetición en cámara lenta Repetición Ganó Juan Así que vamos bien Empecé ganando yo No sé cómo vayan ustedes Pero bueno Lleva un punto Juan Así que Vamos con la siguiente aldea Ok amigos Ya estamos en la siguiente aldea Siguiente circuito Siguiente carrera Así que ya tenemos otra vez A Pablo A Juan Y a Fernanda Así que Vamos a ver Vamos a empezar quitando por acá Espero que estén listos En sus marcas ¿Listos? Fuera Vamos, empezamos por este Después este Recuerden que yo no sé Quién es el primer constructor Que puse Así que Todo es muy al azar Es imposible adivinar Quién va a ganar Porque tendrías que hacer las cuentas Y eso sería muy complicado Así que Sultamos este por acá Y a ver otra cosa Que tengo que quitar Perfecto Quitamos esta Y a ver Constructores disponibles No tengo Estos están de flojo Estos los pude trabajar antes Para que nada más fueran tres Así que Perfecto Ponemos este Quedan tres cosas Tres cosas Quitamos esta Y Bueno Que ya nos estamos llenando de gemas Lo bueno de hacer estas carreras Y repito Si quieren que se repita Pelen buen like Y dejen en los comentarios Si quieren que volvamos a hacer esta carrera Pero tenemos que esperarnos A que salgan más arbustos Y cosas Así que Ya han acabado Ya han acabado Ya han acabado Ya no queda nada Perfecto Ya no queda nada Ya no queda nada No sabía quién gana La segunda carrera Oficial de Antrax Vamos De Constructores Y ahí está Ahí está primero Este ya está eliminado O sea Se quedó ahí con su Con su aldeana Ahí Distrayéndose Vamos vamos Aquí va primero Aquí va primero Vamos 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 Dime que es Juan Dime que es Juan Dime que Dime que es No Fue Dios mío ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Juan o Fernanda Dios mío No sé quién ganó Yo creo que fue empate A ver Les pongo la repetición En cámara lenta Pero yo vi que fue empate Amigos Acabo de ver la repetición Supongo que usted es igual Y ganó Fernanda Fue épico O sea Ganó por nada O sea Acaba de pasar Y de repente Entra Juan Así que bueno Va ganando Ya 0 puntos Pablo Un punto Juan Que yo soy Yo le voy a Juan Y un punto Fernanda Así que vamos a pasar Por el último circuito Que no sé quién vaya a ganar Puede empatar Pablo Y que sea un empate En este primer episodio O puede ganar Cualquiera de Juan O Fernanda Así que Vamos a pasar Por la última carrera Bueno amigos Última carrera Última carrera Estoy muy emocionado Ya tenemos aquí A los tres constructores Finalistas Así que vamos a ver Y recordemos Que vamos Dos llevan Un punto Y otro que es Pablo El pobre Pablo Que no lleva ningún punto Pero vamos a ver Vamos a empezar Ya de hecho Les hice aquí Sus carriles Sus circuitos Para que sea más emocionante Así que vamos a empezar De aquí para allá Y nos vamos a ir Todo por los lados Para que al final Lo último que agarren Sean estas tres cositas Y puedan llegar por enfrente Así que vamos a iniciar A la de tres Esta es la final Una Dos Tres Empezamos 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 También voy a quitar esto Ya que Adiós a mis arbolitos de navidad Pero es que la final Tiene que ser el circuito Más difícil En que haya más cosas Así que tengo que quitar los árboles No hay de otra Así que quitamos este Perfecto Aquí un segundo Queda el de arriba Perfecto Quitamos otro No sé cuánto le queda al otro Vamos a empezar O no sé quién vaya ganando Si Juanito Si Pablito O Fernandita Así que Perfecto Quitamos este Un segundo Quitamos este Todavía no hay disponibles Así que Están rapidísimo Están ahí talando Ahí el mazo de poder Parecen Lañadores Vamos, vamos, vamos Y no sé cómo pueden quitar un árbol Con un mazo Uy, uy Quitamos este Estos duran muchísimo Estos duran 15 segundos Pobre al que le toque ese Pobre al que le toque ese No sé si quitar las piedras No, yo creo que no Yo creo que esas Esas no las quitamos Porque Estas van a tardar un año En quitarlas No, es broma Pero Pero aún así Esas no las quiero quitar Así que Un segundo Todos están ahí con los árboles Perfecto Ya estamos llegando a la final Llevamos a la mitad del circuito Están rapidísimos los constructores Vamos, vamos, vamos Todavía no tengo Constructores disponibles Quitamos este Perfecto Uy Amigos, recuerden Que pueden dejar Sus minijuegos En los comentarios Entre más divertidos Mejor Así que Uy Queda todavía este Ya estaba regresando uno Y vamos a quitar Todavía quitamos este Y el último Quitamos el último Perfecto Ya no hay nada Ya no hay nada Ahora sí No, queda este Queda este No sé a quién lo voy a tocar Quitamos ese Ahora sí Ahora sí ya no queda nada Ya no queda nada Vamos a ver Vamos a ver Este queda Un segundo Vamos Perfecto Este igual No sé quién sea No sé quién sea Vamos Épico Final de película Vamos Vamos Dime No ¿Quién es él? Fernanda Va a ganar Fernanda Al que le puse el nombre más feo Ha ganado Fernanda Con dos puntos Juan En segundo lugar Juan Por un momento me ilusionaste Juan en segundo lugar Con dos puntos Y el pobre de Pablo Que todavía no llega Ahí viene Pablo Este me recuerda al video Al video que les voy a poner En este momento Y Fuera Vámonos Correle 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 Ángel Toquen la línea Toquen la línea Hasta allá Ángel Hasta allá El pobre de Pablo Es Ángel Yo me llamo Ángel Pero bueno amigos Hasta aquí el video Espero que les haya encantado Aquí tenemos el ganador Que ha sido Nuestra querida Fernanda De premio Se va a llevar Un constructor O una aldeana Ya veremos Así que amigos Espero realmente Que les haya gustado Pero bueno Es así fue Déjenme sus minijuegos Retos en los comentarios Mañana un video De Clash Royale Muy bueno Y Pokémon GO Igual que se ha unido Al barco Así que Nos vemos Al fin de video Amigos Yo soy Ángel